Queda aprobada la pieza 2A. La Asamblea Legislativa aprobó este 5 de julio el estado de emergencia nacional por el paso del huracán Boni. La iniciativa fue respaldada por 66 votos. Un estado de emergencia nacional le permite al gobierno hacer transferencias y compras sin aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP, suspendidas en varias leyes especiales emitidas por la Asamblea. El decreto con la declaratoria de emergencia fue emitido por el gobierno e incluido en el diario oficial con fecha lunes 4 de julio. Sin embargo, un día después, se desconocía el contenido de este hasta que fue leído en el pleno y colgado en el sitio web de la imprenta nacional al final de la tarde de este martes, cerca de la votación. El estado de emergencia estará vigente por 15 días.